hola muy buenas a todos y one more child ya que estamos en un vídeo de terror así un poco bueno es un juego gratis se llama go to bed está en la página itch.io es por si lo queréis descargar y tal se llama go to bed ve a la cama vamos a darle situación 1 sujeto a hay varios sujetos ve a la cama ahora puedo moverme madre mía madre mía es cosa mía o los píxeles estos tan gordos me están como mareando el cerebro cerrar la ventana esto es lo típico que bueno lo estoy haciendo ahora pero es lo típico que te diría antes de dormir cierra la ventana y cierra la puerta no vaya a ser la puerta se ha cerrado porque no vamos a cerrar nosotros porque se ha cerrado cuando yo ya estaba en la cama no puedo moverme ah has cerrado la puerta frontal no hay que hacerlo todo para que no entre nadie ha venido ahí el braque en este de lethal company chaval vale tenemos que hacerlo todo 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 situación una más me imagino que habrán diferentes situaciones diferentes casas diferentes habitaciones o algo así vale entonces hay que tenerlo todo todo en cuenta y me imagino que será la típica trampa que habrá algunas cosas que no habrá que hacerlas lo de cerrar la ventana así me imagino cerrar la puerta joder con un candado eh el armario este hay un señor en el armario los cuchillos yo los guardaría a todos ah mira lo pone esconder cuchillos y si escondes los cuchillos bueno claro el tío se te matará aunque estén los cuchillos escondidos y si me escondo yo en lo de la ropa al que más cosas hay aquí en la foto de tal cual la nevera por aquí no hay no hay ninguna opción de nada no me puedo agachar tampoco no no me puedo agachar tampoco vale aquí creo que lo tenemos todo la alarma vale la alarma de casa la tenemos puesta aquí en la tele no se puede hacer nada aquí en la tele no se puede hacer nada el cuadro vale vale creo que lo tenemos todo creo que está todo hecho eh to use abre la puerta digo usar el que cerramos la puerta por aquí no hay nada no hay ningún peligro la silla para típico que estás durmiendo miras la silla ves la ropa ahí parece un señor sentado y tú qué vale creo que podemos irnos ya a dormir ahora nos hará el checklist ha cerrado la ventana ha puesto la alarma ha cerrado la puerta ha escondido los cuchillos y yo sí señor ha cerrado la ha cerrado las ventanas y si pongo que no pero sí que lo he hecho qué pasa bueno ahora vamos a hacerlo bien ha puesto la alarma sí ha cerrado la ventana ha escondido los cuchillos sí llega la poli se va a esconder bajo nuestra cama ok me han detenido bien hecho nadie ha entrado siguiente situación situación 2 sujeto B está tenso está tenso el juego está tenso madre mía vivimos en la basura tenemos bolsas de basura gigantes me molaría ver también las situaciones si no a ver si no ponemos la alarma a ver si cerramos todo pero no ponemos la alarma la puerta del sótano nos van a entrar por el sótano porque no puedo hacer nada nos van a venir por el sótano o sea tendremos que escondernos nosotros en el sótano cerramos la ventana mira vamos a probar mira cerramos la puerta no ponemos la alarma claro si no ponemos la alarma no vendrá la poli y tendrá tiempo para entrar pero bueno vamos a probar qué pasaría si pasa exactamente lo mismo o qué por un momento aquí habían cuchillos pero si me mata que no sea con los cuchillos que me mate a hostias mucho mejor da menos miedo a patadas en la cara vale pues vamos a ver así que nos haría el señor en plan de no hay cuchillos no puedes matarme pero si quieres acurrucarte conmigo en la cama ¿es la casa segura? sí 100% ¿estás seguro? sí bien siguiente situación que es que te preparaste pero realmente nadie fue a tu casa ¿cómo he llegado aquí? nos hemos despertado en un sótano aunque creo que esto pasa siempre en un colchón lleno de sangre con un cubo para hacer nuestras necesidades ¿es por haber fallado el de antes? nos van a matar ¿cómo sigamos por aquí? nos van a matar estamos en una carnicería que me da cuenta tengo que irme ahora es un caníbal de The Forest por cierto a la llave me he seguido la música menudo susto porque ahora no va a estar el cadáver aquí había un cadáver que no está esto es como un show que el tío muerto no estaba muerto todo menudo susto me van a pegar ahora parece que todavía tengo que salir y ahora tendremos ah hemos salido del sótano éramos nosotros los que estamos en el sótano de la situación 2 pero es otra persona no somos la misma persona con lo cual si ahora tuviéramos el cuchillo podríamos matar al que estaba en la cama que era el malo nosotros antes éramos el malo y hemos escondido los cuchillos pero lo que no he puesto es la alarma puedo salir por la ventana porque no he puesto la alarma en serio de casualidad me lo voy a pasar no están los cuchillos para matar al señor de aquí no puedo entrar claro eso sí que lo he cerrado la alarma no está puesta con lo cual yo puedo huir está cerrada mierda tendría que buscar eh buscar la alarma vale comprobar vale no está activada me lo he pasado porque quería probar qué pasaba a ver si te dejabas la la alarma sin poner y justo era lo que había que hacer qué dices o sea el destino está conmigo vamos a ver qué pasaría si ponemos la alarma y no conseguimos escapar y que nos mate el de la segunda situación claro y si ahora le decimos ahora le engañamos vamos a decir cuando os pregunte algo le diremos no y que sea que sí ha cerrado la puerta adelante no pero sí que la ha cerrado ha cerrado la ventana no hay que ha hecho toquecitos tiki tiki ha puesto la alarma no claro no sé para qué te pregunta realmente a ver si cuando el cuchillo no es mentiroso de mierda vale lo han detenido se supone claro si dejamos los cuchillos podremos matar al tío que nos ha secuestrado aquí somos el secuestrador nos dejamos los cuchillos pero cerramos la puerta para que el tío no pueda huir y matarlo la alarma no la ponemos y la ventana la cerramos para que el tío no pueda huir es la casa segura si no es volver a intentarlo pero la movida aquí es que lo que me ha asustado es que había un momento que luego ya no estaba claro y si nos vamos a la cama claro eso nos falta por hacer también vale nos queda por probar ahora lo de intentar matar al tío y luego esto sí que es bueno el sótano de vicio si fuera un asesino sería volver aquí porque el cuerpo el tío entonces el cuerpo donde está el tío se ha dejado la puerta del sótano abierta que hay que ser un poco monger vale pillamos los cuchillos y vamos a matar al maldito wey no podemos ni podemos entrar aquí vale no podemos matarlo no es un final válido vale bueno huimos claro y si ponemos la alarma vamos a poner la alarma y abrir la ventana entonces claro pillarán al tío que tiene el sótano porque claro se supone que nosotros hemos huido pero no hemos no lo hemos denunciado o no lo han atrapado o no se ha visto que lo hayan atrapado vamos a ver si conseguimos que atrapen al secuestrador si dejamos los cuchillos pero todo puesto eso también vamos a probarlo entrará y nos matará y se irá en plan de bueno si va muy rápido te puede matar e irse ha cerrado la puerta bueno esto ya da igual que digas que sí o que no porque luego al final pasa lo que pasa ha cerrado la ventana alarma ciceño hay lo que tenía que haber hecho escondido los cuchillos sí sí que los he escondido claro si no los escondes a lo mejor te mata con los cuchillos vale entonces ahora aquí en principio no tenemos ninguna escapatoria y los cuchillos no están hay claro al poner esconder los cuchillos escondidos es que los tiene el otro vale vamos a ver si está la ventana o sea la alarma aunque sabemos que sí que está ah igual puedo cortar los cables con algo pero bueno de igual para eso sería no ponerla pero bueno es igual si lo abro ahora no me va a abrir el tío y va a venir y me va a montar está cerrada y necesita un código código se supone que puedo encontrar un código o algo así buscar los cuchillos no hay salida quizá volver abajo me rompe la ventana y sal por la ventana aunque salte la alarma quiero decir la alarma es lo de menos por qué no estás en la cama pues solo nos queda probar una cosa que es poner la alarma pero dejar los cuchillos es lo único que nos falta las opciones serán las mismas sí de hecho es volver a empezar y tal o sea ni siquiera es comprobar y tal es volver a empezar los cuchillos los dejamos vamos a probar ahora a lo de pillar el cuchillo y con eso quitar la alarma y luego ya miramos lo de irnos a dormir en el sótano este de aquí por cierto el que viene corriendo luego parecía el que estaba ahí tirado en el suelo porque estaba ahí como medio desnudo raro un señor desnudo se nos ha abalanzado antes vale y aquí es lo típico de ay tengo que mirar a ver si está puesta la alarma ahora mira vamos a ver si está puesta la alarma sí que está puesta pero si encuentras algo para cortarlo y yo casualmente tengo algo para cortarlo ajá con esto puedo cortar los cables o matar a este señor no es que no me deja entrar me molaría que te dejara entrar y matarlo corto los cables que las alarmas yo creo que no funcionan así pero bueno y huimos vale hay varias formas de escapar vale y ahora aquí estamos en un sótano no sabemos por qué hemos llegado aquí nos hemos despertado sin saber nada con lo cual la solución lógica es veo un colchón lleno de sangre voy a dormir no necesito necesito salir de aquí no me dejan dormir quiero dormir maldita sea podemos salir por la puerta así sin más puedo escapar pues mira hemos visto ya todos los finales al final no se puede dormir en el último sótano lo cual era la opción era lo que yo hubiera hecho en la vida real pero bueno hasta aquí va a llegar este vídeo hemos visto ya todos los finales del juego así que nada si os ha gustado y crees más dale a like suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah ahora 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 y no 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 nada 歩